El intendente de la Araucanía, Andrés Joanet, presentó una querella contra quienes resulten responsables del atentado incendiario ocurrido en Lumaco la semana pasada, cuando 10 encapuchados quemaron dos camiones de la empresa forestal Mininco y golpearon a los trabajadores. El informe es de Universidad Autónoma Televisión. La mañana de este viernes, en el juzgado de garantía de Traillén, en la provincia de Mayeco, el intendente de la Araucanía, Andrés Joanet, interpuso una querella invocando la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de quienes resulten responsables del atentado incendiario que dejó dos camiones destruidos en la localidad de Capitán Pastene. Hasta mañana una querella por Ley de Seguridad Interior del Estado, fundamentalmente porque ha habido un hecho grave que atentó contra dos camiones y por tanto está atentando contra una actividad productiva. En este caso, además puso en riesgo la vida de las personas que estaban ahí. Lo que nos permite además esta presentación de esta querella de este tipo penal es que tenemos la posibilidad de la designación de un fiscal exclusivo para esto. La querella había sido anunciada por Joanet tras su participación en el Comité Policial Extraordinario, donde participaron autoridades de distintos organismos de seguridad pública de la provincia de Cautini, Mayeco. Una cuestión ideológica, ojo, aquí nosotros hemos dicho que cuando corresponda invocar la ley antiterrorista o la ley de conducta terrorista, lo hacemos, lo hicimos la vez pasada, ustedes recordarán, cuando se pusieron los 13 cartuchos de iramita afuera de la cárcel y creíamos que en ese momento era adecuado y el análisis que hicimos con nuestro abogado fue eso. Recordemos que durante la jornada del miércoles un grupo de encapuchados incendió la maquinaria de propiedad de una empresa contratista de la forestal Mininco, amedrentando el grupo de choferes y propinándole golpes de culata a uno de los conductores que intentó resistir el ataque. Luego de que los camioneros huyeran por una ladera cercana, los encapuchados revestidos de ropa militar y armamento procedieron a rociar con combustible los camiones y prenderles fuego. Hasta la fecha no se registran personas detenidas, mientras que carabineros se encuentran periciando el lugar del atentado incendiario. En todo el mundo cada tres minutos muere un niño de cáncer. En el Día Internacional del Cáncer Infantil, la Fundación Nuestros Hijos llamó a poner atención en los síntomas que pueden ayudar a detectar a tiempo esta enfermedad. Cada año el cáncer afecta a 500 niños en nuestro país. El Ministerio de Salud reconoció como un problema grave la falta de oncólogos en Chile, lo que obliga a los pacientes a tratarse en otras ciudades. Una de las soluciones ofrecidas por el Ministerio es enviar a los pediatras a cursos de especialización en oncología. La nota es Deilín Pardo. La leucemia es uno de los tipos de cáncer que más afecta a niños y a nivel nacional son más de 500 los casos de cáncer infantil que cada año son detectados en nuestro país. En el mundo cada tres minutos muere un niño producto del cáncer. Por eso la Fundación Nuestros Hijos dio a conocer esta realidad y recordó que la detección precoz ayuda en un buen tratamiento, mejorando la calidad de vida de los niños que padecen esta enfermedad. Una de las consecuencias de un trabajo bien hecho entre el Estado, la empresa privada, los donantes y las instituciones como Fundación Nuestros Hijos es que hemos logrado como país reducir la mortalidad del cáncer infantil a cifras que son muy buenas, que se aproximan mucho a las de países muchísimo más ricos que nosotros. Hasta ahora se conoce que no hay claridad respecto a las causas específicas que generan cáncer en los niños, pudiendo haber distintos factores como el traspaso de genes en una mutación hereditaria. De todas maneras es importante detectar a tiempo esta enfermedad para realizar un tratamiento adecuado a los niños afectados. Para saber si existe un posible cáncer en un niño es importante fijarse en si presentan palidez extrema, moretones o dolores a los huesos, bultos indoloros, pérdida de peso inexplicable, fiebre, sudoración por la noche y tos, cambios en el ojo como estrabismo o decoloración de la pupila, inflamación abdominal, dolores de cabeza severos, vómitos o dolor en las extremidades. Chile ha sido un ejemplo en el éxito de las políticas aplicadas, reduciendo su mortalidad en los últimos 10 años, prácticamente un quinto de lo que teníamos. La detección temprana del cáncer infantil permite tener altos índices de sobrevivencia. En Chile un 74% de los niños que se han detectado con cáncer logran recuperarse de manera satisfactoria. Pero también hay que considerar que la falta de especialistas es un problema que complica a los niños enfermos que viven en zonas extremas, como ya ocurre en Punta Arenas. No podemos comprometer la existencia de un hematocólogo permanente toda vez que el número de hematocólogos que existe en el país es de no más de 50. Sin perjuicio de que en la mirada de largo plazo se pueda volver a la situación en la medida en que se formen nuevos especialistas en el área. Enfermedad de la cual se desconoce su origen específico, pero que si se logra detectar a tiempo puede tratarse de manera óptima, incluso pudiendo salvar la vida de un niño con cáncer. La ampliación del terminal portuario San Vicente de Talcahuano ya tiene 95% de avance. Las nuevas instalaciones están destinadas al comercio de celulosa, una de las principales actividades económicas de la región del Bío Bío. El objetivo de esta inversión es potenciar la comuna como puerto internacional. TVU Universidad de Concepción nos informa. 120 millones de dólares se están invirtiendo en la expansión de San Vicente Terminal Internacional en la comuna de Talcahuano. Un proyecto que está en su primera etapa y que finalizará en 2017. Respecto al proyecto de expansión que nosotros estamos realizando, este proyecto de expansión se encuentra en pleno desarrollo. Nuestro sitio número 4 y sitio número 5, que son 264 metros lineales más, están con un 95% de avance y esperamos terminarlos ya o estar inaugurando en el mes de abril. La expansión en su segunda etapa se enfocará en los sitios 2 y 3, que se ensancharán a 704 metros y 240 respectivamente, para completar mil metros de aguas profundas, donde se recibirán naves de alto tonelaje, lo que aumenta la competitividad del puerto. La ciudad de Talcahuano se consolida en el aspecto logístico, porque tiene un puerto de última generación que se moderniza día a día, que tiene grandes inversiones, que tiene sitios de aguas profundas y que por tanto la logística pasa a ser uno de los principales centros de desarrollo de la ciudad y al mismo tiempo de generación de empleos de calidad. El terminal cuenta con una certificación otorgada por la Aduana de Estados Unidos, que lo acredita con estándares apropiados de seguridad física de sus instalaciones, control de accesos, seguridad de procesos y alta tecnología informática. De hecho, San Vicente Terminal Internacional posee el primer escáner de rayos X del país, perteneciente al Servicio Nacional de Aduanas. El pasado 22 de enero, Aduana inauguró el único escáner que está a disposición en los puertos de Chile para verificación de bultos pequeños. Eso genera una mayor eficiencia en el proceso de inspección, dándole mayor tranquilidad al sector exportador e importador, ya que no tienen que manipular los bultos para poder inspeccionarlos. Otros proyectos destacados son la expansión y modernización de bodegas, que en su mayoría almacenan productos de la industria forestal, marina y la agroindustria. El terminal transporta anualmente 18.000 contenedores rífer de los 30.000 transferidos por la región del Bío Bío. El gobierno lanzó la campaña Constitucionario Móvil. Tres furgones van a recorrer las playas del litoral central para entregar información sobre los principales conceptos del proceso constituyente que va a derivar en una reforma constitucional. Esta iniciativa forma parte del programa de educación cívica y los detalles los puede encontrar en la página www.constitucionario.cl. Con esta información nos vamos a una pausa y ya regresamos a Portamos Noticias. Digamos alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. Verifica que tu fogata se encuentre completamente apagada. No votes colillas de cigarrillos o fósforos en lugares por donde transites. Frente a una amenaza de incendio avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlo. Digamos alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl. Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. ¡Cuidado el pueblo! Gracias.